las cooperativas y empresas del sector transporte del país comunica a la población en general lo siguiente mucha atención número uno el sector transporte ha estado subsidiando a la fecha el valor por concepto de tarifa compensatoria de tres lempiras aprobado en el mes de abril del 2022 a fin de no trasladar el incremento del pasaje al usuario del transporte público número 2 a la fecha se nos adeudan los meses de noviembre diciembre del año 2022 y del presente año se nos deben los meses de enero febrero marzo abril mayo junio y lo que va de julio en resumen nos deben más de ocho meses y el número 3 mucha atención y para finalizar el sector ha demostrado con presión y diálogo con el gobierno en la búsqueda de soluciones ante la problemática pero no vemos pero no vemos intenciones de pago por parte de la secretaría de finanzas y del instituto hondureño de transporte terrestre solo incumplimientos en consecuencia el sector transporte le pide disculpas a la población por las medidas que tomará el día lunes 10 de julio y tenemos en la línea telefónica a wilmer calis transportista cuáles son wilmer cuáles son esta medida que va a tomar transporte público buenas noches informe especial paul y milagro que nos dan la oportunidad de dirigirnos al pueblo hondureño y aclararle la situación que hoy vive el sector transporte el sector transporte ha estado prudente ocho meses a la espera entendiendo la necesidad que tiene el país de cómo cubrirle los gastos a todas las instituciones que necesitan pago pero el sector transporte también es un sector golpeado por la extorsión no podemos compramos repuestos caros y no podemos seguir subsidiando nuestra operatividad es por eso que solicitamos ese comunicado dice que nos paguen y nosotros seguir operando normal y no tomaremos acciones hace un mes diez días nos aprobaron un decreto en el congreso nacional para que se les hiciera efectivo el pago hemos esperado este mes y todavía no se nos ha afectado todavía tenemos tiempo de que mañana o pasado nos paguen nosotros no tendremos acciones lo que no queremos dar a entenderle a la ciudadanía en general que hemos esperado ocho meses prudentemente para no afectar a nuestros usuarios ni al mismo gobierno ok wilmer en caso de no tener respuesta por parte de las autoridades ustedes trasladarían entonces de manera automática de manera automática de manera automática es incremento a la población o habrían tomas no iríamos a las acciones el cap a partir del día lunes si ya hay pago efectivo por la secretaria financiera y el día 7 no vamos a perjudicar al pueblo hondureño vamos a incurrir en todo lo que puedan hacer sin afectar al pueblo hondureño para que se nos pague no debería ser así es un acuerdo firmado nosotros lo hemos estado cumpliendo nosotros mantenemos la misma tarifa y estamos cobrando del pueblo hondureño la misma tarifa ahora lo único que solicitamos es que se nos cumpla y se nos pague lo adeudado hay un twitter Wilmer que ha lanzado estos momentos un aviso de parte del gobierno de la república que dice lo siguiente en estos momentos mucha atención para que usted también lo pueda leer el instituto hondureño de transporte terrestre avisa a los concesionarios de la modalidad de transporte urbano de las ciudades de Tegucigalpa mucha atención de las ciudades de Tegucigalpa Choluteca San Pedro Sula y La Ceiba que el instituto hondureño de transporte terrestre ya recibió de parte de la secretaría de finanzas la transferencia de los fondos que corresponden a la compensación económica y en letra roja dice lo siguiente por tanto se informa que a partir de mañana se iniciará el pago a los concesionarios del transporte urbano Don Wilmer No teníamos ese comunicado hace poco lo enviaron y lo hicieron público ya tenemos otros comunicados también que ustedes lo pueden buscar en las redes sociales donde se nos decide que hace un mes lo iban a pagar y la secretaría de finanzas tenía los recursos si ya tienen los recursos lo único que les pedimos es que nos hagan el pago efectivo de nada nos sirve que tenga la finanza el dinero o lo tenga el instituto si no lo tienen los transportistas en su cuenta en los concesionarios que brindan el servicio bueno según este aviso si con eso ya tienen el dinero porque no les pagan a los concesionarios y esto se evita si esperamos 8 meses no lo podemos esperar hay un tiempo para que paguen mañana para que paguen el viernes y el lunes no lo van a hacer lo que estamos previniendo es que nos han venido sacando comunicados y comunicados que nos van a pagar que finanzas tiene el dinero que el instituto ya va a empezar a pagar y no nos han acreditado entonces hasta que no se tiren la cuenta del banco usted no puede dar fe de que ya nos pagaron entonces si si ustedes me permiten si mañana empiezan a pagar yo les digo y les mando mensajes ya empezaron a pagar o no empezaron a pagar ok eso le iba a consultar don Wilmer según este aviso pues ya mañana se va a comenzar a hacer las transferencias a los diferentes concesionarios del transporte urbano si de ser así usted nos avisaría para darlo a conocer también a la población para que ya no estén en su sobra de que van a haber paros por parte del transporte urbano así es correcto muchas gracias gracias y si no pues continúan las acciones don Wilmer así es mañana estaremos esperando las dos respuestas don Wilmer bueno a la orden Alan gracias gracias